Nos encontramos en la pestaña lectores, es decir, en la zona donde podemos manejar y gestionar el repertorio de lectores del centro. En la parte superior nos encontramos con unos filtros de búsqueda que nos permiten acotar el resultado de la parte inferior. Si los filtros están vacíos, debajo tendremos la totalidad del listado de lectores del centro organizados por páginas. Estos filtros nos permiten identificar al lector por su código. Podemos incluir el código de un solo lector, en cuyo caso aparecerá aquí debajo, o el de varios lectores separados por comas, si tenemos el código de todos ellos. En ambos casos lo más útil es utilizar el lector de código de barras. Podemos filtrar el resultado por el tipo de lector, profesorado, no docente, alumnado. Por el estado de sanción, si están sancionados o no sancionados. Por el nombre del lector o por el curso al cual pertenecen. En cada línea encontramos los datos de un lector, su código, el tipo de lector al que pertenece, su nombre, el usuario con el que pueda acceder a la aplicación, a Biosweb, el curso al que pertenecen, la fecha de alta y la fecha de validez. En la parte final encontramos varios iconos. Este primero nos permite identificar si el lector tiene o no tiene préstamos. Esta lectora, por ejemplo, no tiene préstamos, pero este otro lector sí tiene préstamos. Si clicamos aquí, accederemos al listado de préstamos activos que tiene. El siguiente botón nos permite editar sus datos. Este otro nos permite borrarle el lector. Si vemos, en este momento a este lector no podríamos borrarlo porque tiene préstamos activos, mientras que a este otro sí podríamos borrarlo porque no tiene ningún préstamo activo. Este botón nos permite renovar el carnet. Este otro nos permite imprimirlo. Y este último nos permite resetear la contraseña, ponerla en su estado original. A veces un lector puede haber perdido su contraseña y no hay manera de recuperarla. Solamente restaurando al estado inicial podrá volver a entrar en Biosweb. Estas acciones que hemos visto, renovar carnet, imprimir carnet y borrar, se pueden aplicar a un solo lector. Pero si vamos a la parte inferior, también se pueden aplicar, veremos en un combo, a varios lectores. Esta acción en lote es muy útil cuando queremos, por ejemplo, renovar los carnets o imprimir los carnets de un curso completo. Veamos cómo podemos proceder. Por ejemplo, podemos seleccionar en curso todos los alumnos de infantil de 3 años. Aquí nos aparecen. Si clicamos en esta checkbox, se marcan automáticamente todos los que tenemos debajo. Por ejemplo, si deseamos imprimir el carnet de todos ellos, también podríamos renovarlo o borrar a todos estos lectores. Pero vamos a probar con imprimir y damos a aceptar. Accedemos a una nueva página donde podemos seleccionar el tipo de plantilla que queremos. Podemos indicar en qué fila y en qué columna comenzar a imprimir en el caso de que la hoja ya haya sido utilizado parcialmente. Y finalmente clicamos en generar. Nos aparecen los carnets de los alumnos y solamente tendremos que darle a imprimir para que se inicie el proceso. Gracias. 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 Gracias.